Pepe, le prometí que iba a seguir viniendo, gracias, 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 aquí está Peso Pluma para usted, pásalo, claro, pásale, compa, bienvenido viejón, bienvenido compa, qué onda compa, andamos bien, 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 siéntese por acá, gracias, Peso Pluma, y tú eres brother, su primo, parte de Peso Pluma, ¿cómo te llamas compa? Roberto, Roberto, pues bienvenido Roberto, de Guanatos, de allá naciste, allá vives, tu familia es sinaloense, sí, sí, la familia es de allá, de Culiacán, de allá de por Badiraguato, y cuánto tiempo tienes en Guanatos, toda tu vida, o sea, nunca te fuiste a vivir, que un rato allá regresar y así, no, no, pues este, yo fui criado y nacido ahí en Guadalajara, la verdad, yo ahí en mi casa, o en qué ciudad, ahí en Zapopan, ahí en Zapopan, nací, crecí, ahí con toda la plebada, qué bueno, no, pues bienvenido, felicidades por el éxito, me tocó saludarte, yo creo que lo estaban apenas grabando en el estudio de Prajín, ¿no? Sí, 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 me acuerdo que ahí entró al estudio y se sentó, y estaba yo grabando una rolita por ahí, y se sentó y me dijo que le había gustado. Pues felicidades por esta rola del Belicón, estaba viendo ahí el video, más de 15 millones de personas ya lo han visto, eso no cualquiera, ¿verdad? Composición tuya, viejo. Simón. Ok, perrón, perrón. ¿Y desde que la grabaste ya sentías tú que esto iba a ser un chingadazo o qué? Y pues, pues yo cuando, desde que, desde que mi primo me la mandó ahí por WhatsApp, yo dije, ah, la verga, esta rola tiene algo, pues le dije, y la tenía en la mitad, le dije, no, acábala en caliente, loco, mándamela mañana. Y me la mandó y supe en caliente que esa rola iba a ser un mergazo. ¿Cómo está tu encuentro con Raúl Vega? Porque en el video están juntos, hay una versión juntos, tú y él. Sí, sí, sí. Pues a Raúl lo conocí por parte de George, George fue el que hizo la propuesta ahí de meter a Raúl, porque pues nosotros hicimos la producción de la canción y ya después me enseñó unas rolas de él y le dije, adelante, me gustó su estilo y pues para adelante y gracias a Dios. ¿Has trabajado muchas veces con diferentes, o con otros artistas, has hecho colaboraciones machinos? Sí, fíjese que hay un chingo de duetos que, y con gente grande que todavía ni salen o que se quedaron ahí underground y que, gracias a Dios, sí, desde que empezamos hemos tenido acción ahí con... ¿Cuánto tiempo tienes ya subiendo, ya poniendo a disposición de la gente tu trabajo? Este, yo creo que ya el proyecto lleva como dos años, dos años y medio, más o menos. Cámara, no, pues ya un ratito. ¿Qué es esto que traes en ese trabajo? Pues nomás, oiga, lo traigo aquí, porque aquí cuando hace calor, que me sudor, que cuando una morrita, no, que amárremelo, no. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo veintidós años. Veintidós, cámaras. ¿Y tu familia cantan o fuiste tú el único loco ahí? Sí, fíjese que fui el único piratón que salió ahí, porque familiares músicos no tenemos en sí, nomás. Ahí salimos nosotros desbalagados por ahí. Y aparte de la música, este, andar de vago, ¿cuáles son tus otras actividades, güey? Es que, ¿cómo es un día tuyo? Normalmente en Guanatos, por ejemplo. Híjole, pues me levanto y normalmente siempre le trato de dedicar tiempo a la música todos los días, por lo menos unas dos horitas, a escuchar otros géneros que no estoy acostumbrado a escuchar para ver qué es lo que se me pega, que es lo que se me pega por ahí para el estudio y, y pues de ahí en más, puras vueltas que salen de, de, de la música y, y andar. Pero no, no, no haces ninguna otra cosa que fútbol, moto. Fumar mota. Ah, ok. Y jugar básquetbol, me gusta mucho, pues por ahí hacemos dos, que tres cosas, las morras también, uff. Qué chingo. No, no, pues qué buena, qué buena edad, cabrón. La neta, qué buena edad para ser artista, además. Felicidad. Ya, todísima madre, pues felicidad, qué pinche envidia. Este, vamos a invitar a los músicos para que te vienes una rola o qué, peso pluma. Sí, cómo no, las que quieran. Cámara. Ok, pues ya estamos aquí armados con peso pluma, con esos chavalos que están haciendo un paro el día de hoy. Vas a venir ya con tus músicos en algún momento cuando tengas más tocadas acá en el Gabacho. Sí, así es, ahí están preparados ya para la acción. ¿Tú tienes familia que acá vivan, o sea, como raza que emigró de tíos, primos, la chingada? Sí, fíjese que sí he tenido familia que vive aquí, pero ahorita no, ya se volvieron para atrás. Pero todo bien, o sea, todo. Sí he vivido acá también, yo también y todo. ¿Ah, viviste algún tiempo aquí? Sí, 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 estuve en Nueva York por un tiempo y también en la high school hice dos años por ahí en Texas. Ok, ¿y dónde te rayaste? ¿En Guadalajara? En Guanatos, en Guanatos, este me lo hice en Cancún. Ay, cabrón. Este me lo hice aquí en Los Ángeles, este también. ¿Cuál no lo hizo más? ¿El del cuello? El del cuello, sí, el del cuello, sí, este como que, ay, cabrón. Es que ya te me va rajando, es lo que yo, yo no me hago un tatuaje porque digo, ¿qué tal que empiezo y luego ya a mitad, media pinche letra me rajo, voy a caer en una rayona ahí nomás? No, hasta uno, hasta adictivo se hace uno. No, no tengo así. Sí, aunque ya aprendes como a... Sí, a tolerar el dolor. A tolerar el dolor, cámara. ¿Cómo se llama la primera rola? ¿Qué cantamos? ¿El Belicón o qué? Sí, cerrados. Venga. Cierro, pleno. Un, dos. Buen equipo, más que claro, por más que busquen, no me han hallado, rápido es como me muevo yo. Soy el Belicón, soy el Belicón, el que no se mueve sin trago un convoy, fuerte de la papi navega el control, con mil diecinueve, claro les quedo, ya que mando yo, carros deportivos en mi colección, mil, mil, bazookas y calasnico, todos mil muchachos están al tento. Les gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo, pero siempre hay tanto en la corporación, y supercargado trae un radiador, andar tranquilo. Hola, compa Pepe, pura doble pepe. Así nomás, compa Pepe. Diecinueve, por los radios de alta frecuencia, los aparatos, esperando a la orden del señor, cumplió la misión, ropa deportiva de diseñador, en modo campaña como un marinón, y si toca fiesta hacemos un fiestón. Pero mi sector, bajo más lindada, bien ruga el motor, Las dobles rodados traen el cincuentón, y mis enemigos me tienen pavor, soy el bélico. Ya está, estilazo viejo, muy perro, güey, muy chingón. ¿En quién te inspiraste para cantar? ¿Rolas de quién cantabas cuando estabas, digamos, practicando o empezando con tu rollo? Pues, fíjese que siempre me gustó el rollo del regional mexicano, con mis tíos lo escuché mucho, escuché mucho lo que trae mi compañero de la época pesada, en esos tiempos, pero pues a mí, pues la época nueva, pues el nato me marcó mucho, lo que es Junior H, es Lagón Armado, me gusta mucho, pero pues siempre, cuando ando en el freeway, yo no escucho regional, ¿verdad, primo? ¿Qué es que hip-hop o qué? Escucho puro hip-hop, puro rap, reggaetón, lo que a mí me gusta, pues, Shoreline Mafia, este, por ahí de Susa Boys, por ahí, puras cosas así, a veces me escucho a Frank Sinatra, hay otra vez que me escucho... No, pues es que el que le gusta la música, le gusta, le gusta todo lo bueno, ¿verdad? Ya, huevo. Porque todos los géneros, según yo, tienen cosas buenas. Este, pues está muy chingón el jale, ¿hay alguna otra rolita que nos puedan ahí... Sí, como no, y le vamos a aventar una primicia ahí que va a salir, se me hace que por ahí en dos semanitos más... Ánimo. Sembrando se llama. Ánimo. 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 Me paso sembrando allá en el rancho Con las bombas borjándose un buen gallo para arrolarlo Se paga el compayés y se pega un bombazo Siempre andamos locos y no nos ratamos pa' lo dergazo Pero les diré que aquí en la bola solo y con mis amores Siempre la paso muy bien Veinticuatrocientos se ha de día de noche y la paso con me ríe Y en la bola se desviña puro producto en él Y arriba andan todos al cien Sembrando Y en la bola se desviña puro producto en él Les contará pa' que fumarla La duda dejaré Con mis amigos y todos mis amigos Un consejo les diré Nunca se metan en un terreno que no porque también hay con queso Y en la pestaña puro producto en él Y arriba andan todos al cien ¡Cierro! ¡Bien! 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 ¡Soy improvisador! No, no está bien Te trompí una cuerda, Wey ¡Ah, esa galila! Y seguimos echándole el fürgazo its estaa rola también la composiste tú Esa es de acá Este perrón wey estafe a tu madre Este estilo de música ¿Tú consideras que nació desde los ángeles en sonora o allá desde el camacho Sí, sí, desde antes de allá, desde por Miguel. Ah, bueno, ok. Pero bueno, sí lo entiendo. Miguel y Miguel, Bertín y Lalo, José Barrón, Ariel Camacho. Son los mismos instrumentos, pero a lo largo del tiempo se ha ido evolucionando. Yo considero que viene de todas partes. La música no es de un lado. Puede ser de todas partes. Buen punto. Para todo sale el sol, me entiendo. A mí, cuando me preguntan, ¿qué consideras que son tus corridos? Pues es regional urbano, ¿por qué? Porque por regional, porque se usan los instrumentos de regional. Y no siento que sea regional cierreño, sino es más urbanón este pedo. Pero unos dicen que son tumbados, unos dicen que son verdes, que le pongan la bandera que quieran. A mí me late el rollo de regional urbano, me parece que tiene sentido, como lo dices tú, mi querido Peso Pluma. ¿Nos traigan alguna otra rola preparada? Bueno, no son tus músicos oficiales, aunque son chingones los vatos ahí. Son una verga las compas. Arre de Chabalones, ¿vamos a echarnos una última rola o qué? Fierro, jalados, esto se llama Spyro. Fierro. Malo viejo, muy cuidando, muy echando, mirando los problemas del pasado. Pasado, pasado, pisado, se cosecha planta verde y California es el estado. Muy bien cronometrado, las luces moradas, todo el pedo organizado. Yo sé que no hay nada malo, yo sé que no hay nada malo, de medicina pa'l enfermo que nunca va a ser jurado. Para mantener presidentes muertos aquí en la bolsa, yo estuve perreándole ya mucho rato y le diré una cosa. Para vender, pagar, crecer, ser fiel, pagar, vencer. Cierro. 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 Y nueve cero, nueve en alto, San Bernardino, también real, con mis muchachos, también bravo. Moscó y también lo cuidamos, tal vez va a señalar de que voy a crecer, un andor al cinto para cualquier situación. Las celes se venden como si fueran los dos. Para mantener presidentes muertos aquí en la bolsa, yo estuve perreándole ya mucho rato y le diré una cosa. Vender para crecer, ser fiel para vencer. Cierro. Vendigo. 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 Qué buena pinche rola, ¿se quién se la aventó o qué? Esa yo también me la aventé Perrísimo, buen artista mi viejo, la neta, la neta Y ustedes chavalos son una reata, la neta se oye con una pinche Y están todo improvisados, no ensayamos nada, así nos venimos jalados No, pues fluyó bien perrón ¿Cómo se llama esta güey? Spyro se llama Está muy chingona Felicidades, peso pluma, van para arriba más cabrón todavía de lo que ya está ¿La traemos o no? Absolutamente, carnal Felicidades viejo, a todos, mi compa, felicidades por el benicón Chavalos, Dios los bendiga Y pues aquí está, peso pluma en Pepe Sofis Chavalos, Dios los bendiga, sexy, saludo Jal угlenaje deожу el final 5 cada año, de los bendiga, así nos vamos a seguir Saludos a pero laipe Sofisar,oll metros** Gracias por ver el video.